¡Hey! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho, baterista de Plástico. Hoy les hemos estado poniendo conciertos de Bob Miley, conciertos de Los Pericos, pero hoy les toca exactamente a esta agrupación de Argentina para toda la gente. Ellos son los autoauténticos decadentes. Aquí, en la página de Plástico para toda esa banda, desde Guadalajara, Jalisco, México, poniendo buenos conciertos. Estamos totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Chicho y empezamos a ponerles un concierto para alimentar estos corazones. ¡Vámonos! ¡Hey! 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 ¡Vámonos arriba! Vamos a ver este concierto, exactamente de los auténticos decadentes desde Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Chicho de Plástico. ¡Empezamos! ¡Vato Loco! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con alegría de los murieros Llega con este ritmo, ritmo de música muy popular Y que hace muchos años lo batizamos tuta tuta ¿Cómo dice? Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Hey! 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 ¡Hey Yo se lo dedico tocando un poco la emoción Se viene el tuta tuta Bailando tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta Con la conversa yo quiero bailar Y así la pena poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Es como mi corazón Y así la pena poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo y tambor 100% Argentina Un aplauso para la voz más de tiempo Por favor Muchísimas gracias Con esa pinta van a ser el atraco ahora Un aplauso para Fernando Carino Con ese look Por favor para toda la banda Para toda la banda Hemos hecho instrumentos especiales Gracias a NTV Gracias por recibirnos Y vamos a dar paso a la música Me tengo que sacar el saco Por cuestiones técnicas Por favor Y vamos a dar paso a la música Porque la música de Gómez Que no se cuesta Que es lo que está bien Que borra la pena Que alimento y calienta Hacia si de mediados Con rimas y benjas La música suena Comienza la fiesta Resulta en los ecos Y el surfe perfecto Y dice, nada puede saber llegar a cualquier lugar, existimos más allá del trono. Son todos los locos, tengo alegría, somos la puta prohibida, el temor del criollo que cura la excedida. Somos, como somos, encadentes, así son. Somos, como somos, encadentes, así son. Somos, como somos, encadentes, así son. Somos más allá del trono, son los locos, tengo alegría, somos la puta prohibida, el temor del criollo que cura la excedida. Somos, como somos, encadentes, así son. Somos, como somos, encadentes, así son. ¡Buenas noches, Buenos Aires! Somos, como somos, encadentes, así son. Somos, como somos, encadentes, así son. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡La bomba de tiempo señores! ¡Fuerte un aplauso en la bomba de tiempo! ¡Espectacular! Bueno, esta canción se llamaba La Bebida, El Juego y las Mujeres y nosotros le decíamos cariñosamente el mexicano. Porque todavía no existía internet, no había nada y nos imaginamos, perdón, México como un lugar de, así como salvaje, como cabrón, con mucha onda y mucho calor. Y eso fue lo que nos pasó cuando llegamos, pero tres cosas que no pueden faltar, la bebida, el juego y las mujeres. ¡Viva el tequila, carajo! ¡Gracias! 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 invitados de lujo, la verdad que me quería sacar este gusto, gracias a Capanga, a Guillermo, que también lo hizo posible, te vas a sorprender, Jorge, Afro Song Choir con nosotros, por favor, un fuerte aplauso para recibirlos. Mirá, 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 esto en Europa no se consigue. El problema, muchachos, que no se vayan después, porque después ustedes cantan muy bien. Y esta canción que viene ahora, bueno, a los 30 se me ocurrió ahí en la cocina de mi casa, y iban pasando el tiempo, digo, bueno, 20 en la pavada, 30 en la pavada, y es la para siempre, ¿no? Y uno, claro, pero más que nada la pavada, digo, adentro, de que el niño eterno no se acabe nunca, ¿no? Que el envase vaya creciendo, si puede ser con dignidad mejor, y si no, no importa. Pedimos otro, dentro de un par de años va a haber unos muñecos nuestros, seguramente, pero por siempre, pendeviejos. Para mí, para mí, para mí, nunca pasa el tiempo. Yo no puedo, quiero, pidirte el recuerdo, y sigo con el hacha afilada, y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama, y no quiero quedarme con ganas, me muero, me muero, me muero, si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca, lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón, con una cana al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir cien veces la vida, que con la siempre en mis venas la adrenalina. Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo, la fiesta, me está esperando, aunque volvió mi carrera, y mi caballo no está atrasado, si quiere, pagalo tanto. ¿Cómo dice? Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca, lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, que no se apague nunca, lo que yo llevo adentro. Que no hay mil cien veces la vida, que con la siempre en mis venas la adrenalina. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. Yo soy así. Un fuerte aplauso. Bueno, amigos, continuamos este hermoso Unplugger de MTV. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta gran persona, gran amigo, gran músico, compositor? Y sobre todo, el perro viejo Jorge Serrano, su apodo que viene a ofrecer su corazón. Muchas gracias. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me notiza tu sonrisa y me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito con un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo porque lo único que quiero es ir contigo. Y vivo dando vueltas a tu alrededor. Como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. y se llevó mi corazón. ¡Ve! 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 Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa y me desarma tu mirada y de mí no queda nada me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Ay, porque lo único que quiero es ir contigo ¡A ver! Y vivo dando vueltas a tu alrededor como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma alegre Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón 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 Tu cantos de la noche Se llevó mi corazón 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 Muchas gracias Bueno, queridísimos Para esta próxima canción tenemos un invitado muy especial Desde Córdoba, capital internacional del cuarteto ¡Ulice Bueno! ¡Ulice Bueno! Miro hacia atrás como el viento se va pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo me ríe Me siento cada vez mejor Fue tanto tiempo que pasó Y el fuego se apagó Un día el techo se rajó Y el pájaro en el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Te lágrimas de cuando te metiste Y arriba el cielo Y abajo el mar Venido el mar Y los arcángeles te vienen a buscar ¡Oh, oh, 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 No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enrojaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó Y el fuego se apagó Y un día el techo se rajó Y el pájaro en el cielo y se voló Le di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, que lindo el cielo Y abajo el mar, que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Y los arcángeles me vienen a buscar ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Qué puedo decir? Dame tu lengua la lágrima de lavar el volcán Grilla de piedras preciosas tu collar Tan inocente, tan aplicada y tan eficiente en tu labor No te detengas mi amor Te lo pido, por favor, que este es la mujer De frágil tensión Apaga mi ser Me inflama mi amor Lo siento de ti Me agarra un temblor, me empieza a fundir Deja en violeta tus labios en la lava del volcán Muere de cuero y detacha su collar Tan inocente, tan aplicada y tan eficiente en tu labor No te detengas mi amor Que te devuelvo el favor Y este placer De frágil tensión Apaga mi ser Me inflama mi amor Lo siento de ti Me agarra un temblor, me empieza a fundir Dame tu lengua la lágrima de lavar el volcán Y el uniforme te queda tan sensual Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a ver. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a ver. ¡Esto es aquello! ¡Esto es aquello! Y el que no va a estar de una noche cualquiera te fuiste perdiendo. Como una nave perdida en el espacio para nunca más volver a ver. ¿Cómo me voy a olvidar? Gracias, decas decadentes, por llevar la música argentina al mundo, y por invitarme a mí en esta oportunidad. ¡Como me voy a olvidar! ¡Esto es la primera! ¡Cantelio! 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 ¡La rota, la rota, grosso! Estamos viendo los auténticos decadentes Y todos los días vamos a poner conciertos Todos los conciertos de todo el rock De reggae, ska y funk Seguimos viendo este concierto Que sigue el rock and roll a toda la banda Desde Guadalajara, Jalisco, México Desde 1986 Que nos acompaña La señorita y querida Raquel Con su ritmo grande Y su cadena diabólica Esa tierra me conquista Esa es mi corazón Y es de todos los argentinos Feliz Raquel, vení con los muchachos Te prometo de ser feliz Para el resto de tus días Y así bailando te esperamos ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Venemos aquí hacia el mundo! ¡Ey! 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 Era una banda que viste bien ¡Por qué! Bueno, ahora los invitados internacionales Que ya les faltaba el toque a la noche Porque esto se va poniendo cada vez mejor Más decadente ¿La están pasando bien? Primero y principal ¡Ey! Eso es lo que me gusta, ¿eh? Que digan todo que sí Cuando yo les digo Desde Chile Desde Chile Un artista indie Indie es una parada decir Que está muy de moda Pero para mí Un gran cantante Y una gran persona Jepe, por favor Un fuerte aplauso para recibirlo ¿Llegaste bien el avión? Todo bien ¿Todo tranquilo? Estamos enteritos, sí ¿Me trajiste la palta que te pedí? Y la parca también Y la parca también Un fuerte aplauso para Jepe Él es un bacán de serio Pero no por dinero Sino porque es bacán de estilo Atención Te caíste al agua Y el barco se va Y ahora te acordas Que no sabes nada Será mejor que aprendas pronto Y que te guste Puedo correr a leer Y te comer león Pero despiertan mucho Eso es el jamón Y el tiempo muera Y es mejor que lo disfrutes Que no te importe ni la vida Ni la muerte ni la buena o mala suerte Que acompañará tu andar Sigue tu camino sin mirar atrás No busques la calma No existe la paz Revelarte a la pereza Y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás No te eches a menos De tirarte a más No dejes que te pasen ganado Por encima Puse la cabeza Además de los pies No le hagas a nadie Lo que no quieres Hay que ser bueno Pero no hay que ser boludo Desconfía de todo lo que vos sabes Para ver las cosas la primera vez Y que el silencio no se quede Una vez murió Que no te importe ni la vida Ni la muerte ni la buena o mala suerte Que acompañará tu andar Sigue tu camino sin mirar atrás No busques la calma No existe la paz Revelarte a la pereza Y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás No te eches a menos Estirarte a más A veces que te pasen ganado Por encima Sigue tu camino sin mirar atrás No busques la calma No existe la paz Reggaete a la tosera Y al destino Sigue tu camino sin mirar atrás No te eches a menos Estirarte a más Sigue tu camino sin mirar atrás De la micro por encima Dice ¡Gracias! ¡Gracias, jefe! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Grande, jefe! Ciega por el vino Saliste al camino Pensando no sé qué Buscando que el placer te diera viento Ni triste ni aburrida Sobería y malherida Tan sola como un ángel por una avenida La luna en tus ojos Rociado de perlas Grisaba tu vientre Tembraba en tus piernas Prendí un cigarrillo y fumé silbando 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 Busqué por todos lados Me doblé en los bares Miré por las ventanas Y nunca volví a ver tus ojos Como planetarios Tembrando entre los auses Las luces de los autos ¿Cómo voy a olvidar Los patos nadando en el lago? La luna en tus ojos La luna en tus ojos Rociado de perlas Brillaba tu vientre Tembraba en tus piernas Prendí un cigarrillo y fumé silbando 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 Bueno, queridísimos Para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cuarto aplauso, por favor. Cansado de buscar y herido en mil fracasos había decidido caminar en soledad sin pena ni pasión y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución pidiendo cada peso retorcido en mi interior librándome de miedo sin desdíudas del ayer para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento nunca estuve así de contento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor cierro los ojos y salto al vacío amor como negarme a tus caídos mismos amor se tiene narcotráfico suave y tragarte amor puede hacer polvo el diamante y así de no me arrepiento y así de no me arrepiento no me arrepiento como negarme a tus caídos mismos y así de no me arrepiento no me arrepiento Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad, pena y pasión Y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Viviendo cada paso retornido en mi interior Vibrándome de miedos y de deudas el ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me pegué y no me arrepiento, mi vida cambió desde este momento Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo Amor, cierro los ojos y salto al vacío Amor Huele a ser polvo el diamante Amor Amor Puede hacer polvo el diamante Amor 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 Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol Amor La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón Y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se dio al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de milagres Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco para nada y todo lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor en tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nuez en el mar Suavecito como alponga de piel Delicioso como el dulce de leche Dentro de mi lecho duerme un ángel Que suspira boquiabierto Entre nubes de algo Junto con la luz de la mañana Se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo está tranquilo Que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se da el huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te haré que por un tiempo de milagro Y que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco para nada y todo lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar No me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taimán Una cáscara de leche en el mar Suavecito como el pan de piel Delicioso como el dulce de leche De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad No me preocupa que te acerques a mí Un osito de peluche de Taimán No me preocupa que te acerques a mí Como la abeja y la flor Que al viento va su perfume regalando Un aroma de jazmín Todo el jardín se va contagiando Embriagado por color Volando hoy Cuando florece un amor Su mirada la ignoré La vi pasar Y seguimos caminando Separando mi interior La soledad El amor que está esperando Te paraste una vez más Mirando atrás Y como olvidando algo Enseguida me animé Y te busqué Cuando florece un amor Me parece Que todo se funciona En cada abrazo Y envuelto en una ola Cada noche Cada estrella Es más bien Y se levanta Y un poco de amor ¿Qué meiesta Te está haciendo sola? ¿Qué estás haciendo sola? Uy, 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 ay, ay, ay ¿Por qué mi alma llora? Uy, 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 ay, ay, ay ¿Qué estás haciendo sola? Uy, 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 ya, ay, ay Porque mi alma llora Su mirada la ignoré La vi pasar Y seguimos caminando Separando mi interior La soledad Del amor que está esperando Te paraste una vez más Mirando atrás Y como olvidando algo Enseguida me animé Y te busqué Cuando florece un amor Me parece Que todo se fusiona En cada abrazo Envuelto en una ola Cada noche Cada estrella Es más bella cuando hay un poco de amor Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Música Muchas gracias, Diego, Lleguito, Tebolla. Muchas gracias. Como todos saben, estamos en Buenos Aires. Y hay una música porteña, una música de acá que nos representa, que es el tango. Vamos a hacer esta canción que se llama Los Piratas. Esta canción compuesta por el señor, el maestro Pablo Ezequiel Armesto. También quiero decir que está el papá, Ezequiel Armesto, que participó en varias palabras para poder cerrar esta canción. Este banderionista hermoso, el señor Tripa Bonfiglio. Fuerte el aplauso. Me lo presentó el maestro Javier Casalla. Es un maestro. Es el señor Julito Domínguez en el violín. Qué noche, Portelia, por favor. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de miradas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Y nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. Somos los piratas, me gustan la aventura, las noches de bailar. Somos los piratas, con toda una vida fiel. Al gato y a la trampa. Al gato y a la trampa. Un viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebuscas del pirata. Matines y levantes, por la paz todo el día. Una agenda secreta, con una doble vida. No tenemos vacaciones y peleados. El gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, conmigo de la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas, con el cabaret. Nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Tango que me hiciste llorar y también me hiciste reír. Viva Argentina, viva Buenos Aires. Aguante el tango, señor. A ver si cantamos todos. Ah, 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 ah ¡Fuerte aplauso para los muchachos! Bueno, queridísimos amigos, tengo el honor de presentarles a un amigo nuestro de hace mucho tiempo, una persona muy querida para nosotros, una persona muy admirada por nosotros. Desde la Ciudad de México, ¡Rubén Albarrán! ¡Adelante, caseta, chula! ¡Fuerte aplauso para los muchachos! ¡Es de otro planeta! ¡Fuerte aplauso para los muchachos! 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 Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al barro, te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el zifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tosas y así sentir piedad, chocando entre las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el barro de la mediocridad. Y te diste a mí, tomaste de mi copa, me sonreí así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Detrás te debo estar, me pegaste un sopajo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son collas en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Y se lleva el pingüino del regalo Tu egoísmo y tu soledad son del barro de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad son哈bal Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro Tu egoísmo y tu soledad son glorias en el barro Tu egoísmo y tu hormone El egoísmo y tu egoísmo y este demonstrated Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espalda y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Es que no deben de ser reía Del dinero, del lujo y el compón Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Oh, mejor que te afeite Mejor que maduré Mejor que laburé Ya me cansé de que me tomen la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afeite Mejor que maduré Mejor que laburé Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra en el sombrero Y tuve una revelación Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación ¿Cómo dice? Dejar a la música a mi pecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Que en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que resonaba como un ruido de tambor Oh, mejor que te afeite Mejor que maduré Mejor que laburé Ya me cansé de que me tomen la cerveza Voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te afeite Mejor que maduré Mejor que laburé Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esta guitarra de sombrero ¡Vamos, calarenza! ¡Vamos, calarenza! ¡Gracias! ¡Gracias! Había una vez un grupo de amigos en un barrio Tenían una banda que nunca había tocado Y querían tocar para no laburar Casi ni ensayaron, de una se mandaron Eran muy cara dura y muy desafinados Y sonaban mal Y tocamos igual Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y salieron del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar en cualquier escenario En el show, ¿quién va a pensar? Y en el tropical En un bar mismo Pues en el de Lunapark Todo se divertía, pedían una más En un bar mismo, en el Luna Park, todo se divertía, venía luna más y la banda sigue tocando. Y la banda sigue cantando y la banda sigue tocando y la banda sigue cantando. ¡Hey! ¡Hey! ¡Y así te viene! ¡Buenos cien barrios porteños! ¡Buenos cien barrios! ¡Buenos cien barrios! ¡Los auténticos de Cabernet, presentes desde 1986! Para toda la gente, en el saxo, el maestro Pablo Rodriguez, señores. En la trompeta, Guillermo, Pino Quinto Capaga En el trompeta, la señora Daniela Tierra Cimero En la batería, mi compadre Pepe Grillo, Mariano Prasecioli En la percusión y los coros, el barrio de la diva Tierra Cimero En el bajo, el rey de las cuatro cuerdas Dedicado para Nico y Emily, Pablo Ezequiel Almecho En la percusión y la animación Fundador de los auténticos decadentes Nosotros de Gertrubín, el pasaje En la voz de los auténticos decadentes Desde Villaqueste, Jorge Perro Viejo Serrano En la guitarra, en los coros, Pusabon y Tomateca, señores En la voz y la guitarra, el sur de la provincia de Buenos Aires Mi amigo, Diego Cebolla de Marco Y en la percusión y la voz, la voz para lo lento Como aquel 13 de septiembre de 1986 En la voz de los auténticos decadentes ¡Lucha con mi Parisi! 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 ¡Suscríbete! Prefiero quedarme solo, volverme loco, tengo neuronas para aventar